Hola amigos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y hoy vamos a añadir uno más al significado de los sueños. ¿Qué significa soñar con santos o imágenes celestiales que se nos aparecen en los sueños? Bueno, pues ¿quién nos ha soñado alguna vez con algún santo o dios, incluso alguna santa, alguna figura angelical? Me refiero a santos, a alguien divino, a alguien que aparece así en nuestros sueños. Pues os preguntaréis que qué simbolismo tiene eso. Pues tiene unas cuantas variantes y todo depende de el sueño en general, es decir, qué estaba haciendo el santo o qué estabas haciendo tú o qué trama había en ese sueño, ¿no? Pero en general nos ayudará a saber que el significado de soñarse con santos o entidades divinas es básicamente que quiere decir que tienes ahí como detrás una barrera de protección, por llamarlo de alguna manera. Son entes que te están protegiendo y son como ayudas que te van a venir. Ojo, si te estás soñando esto, probablemente o es que estés teniendo en ese mismo momento dificultades o algunos problemas o algunos cambios o estos estén a punto de venirte. Así que ya sabes que es un indicio de que algo que te va a venir referente a cambios, pero tienes ahí detrás el apoyo de tus seres de luz y demás para que tú tomes el camino correcto. Porque lo que te están indicando básicamente es eso, que aunque las cosas se pongan difíciles y que haya cambios y movimientos por aquí, ellos están ahí ayudándote, pero que tienes, pese a lo difícil de la situación, que tomar el camino correcto. Es decir, el que mayormente nunca es el más fácil, ¿no? Ya sabéis que el camino correcto no es el más fácil ni es el más recto, pero aún así debemos hacerlo. Si, por ejemplo, la imagen del santo, pues es buena porque estás sonriendo y está con buena cara, con buena actitud, dulce y demás hacia ti, eso es perfecto porque además augura buena fortuna y buenos tiempos también. Pero si por contra está como la imagen llorando o triste o está rota, incluso hay gente que se soña con una imagen de un santo roto o algo así, pues anuncia algo doloroso y cambios repentinos y algunas circunstancias que no van a ser muy buenas. Pero insisto que aún así tienes que seguir tomando el camino correcto, tienes que serenarte y tomar el camino correcto frente a todos esos cambios. Para tu momento, respirar y decir, vale, ¿ha pasado esto? ¿Qué salidas hay aquí? Vale, pues ahí está salida, esta, esta, esta. ¿Cuál es la que yo creo que mejor? Esta. Pues esa es la que tendremos que tomar. No será la más fácil evidentemente, pero siempre el camino correcto, recordad que es el que al final nos lleva a la meta. Y bueno, ¿tú te has soñado alguna vez con un santo, Dios o la Virgen María o algo así? Yo sí. ¿Tú te has soñado alguna vez? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y cuéntame cómo fue tu sueño, que me encantará leerlo. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Como siempre, un like, manos arriba, para que yo continúe haciendo estos vídeos y suscríbete si todavía es que no lo has hecho, porque entonces te vas a perder todo lo que publico. Y espero verte en el próximo vídeo.